Yo, el mío, hay una rueda de prensa a las 3 de la tarde, ¿puedes participar? Y yo, sí, si es antes de las 4. Porque a las 5, un grupo de diputados de la votación, Juan Rodríguez, ahí en Villahuana, me tiene un reconocimiento, y yo dije que a las 5 en punto estaba ahí, con Johnny, con Johnny Cornel, que esto era a las 3 de la tarde. Dile la situación a la prensa de Johnny. ¿Cómo está Johnny? ¿Cómo está Johnny? Johnny llega ayer aquí, en hora de la tarde, otra vez, padre Rogelio, con una herida suturada que abarca toda la frente y la nariz. Sangrando y en estado de omnibulación. Omnibulación es un paciente que está medio oído, pero no inconsciente. Se le hacen los estudios hoy, y resulta que tiene una fractura de los huesos de la nariz. Los huesos comunes de la nariz. El cirugano más cirufacial, el doctor López Rodríguez, que lo acaba de ver, lo vio de mañana, vio la radiografía de término, que como ya tiene una herida aquí, ya tiene mucho edema, no se puede abrir. Que hay que esperar un par de días más para la cirugía. Por eso se va a quedar un par de días más, hasta que baje el edema, para hacerle la cirugía por dentro de la nariz. Su estado es estable, pero hay una fractura de los huesos propios de la nariz. ¿Se hace alguna pregunta? ¿Qué riesgo tiene de que quede con lesión permanente? No, realmente no creo que haya riesgo. Por supuesto, todo el que se le dan anestesia, todo el que se le dan anestesia sin excepción, tiene riesgo hasta de morir. Son posibilidades que existen. Pero en términos generales, los riesgos son prácticamente ninguno. Que quede bien, como han quedado todos los pacientes, que se han operado. Sin embargo, esto puede traer una infección, porque una herida con un objeto contundente que machaca el tejido, es decir, puede haber una infección, una infección que se puede pasar inclusive al cerebro. Todos son riesgos que pueden pasar. Pero esperamos que no haya ninguno. Gracias.